Música Margarita y Sofía son jóvenes y emprendedoras, una es diseñadora industrial y la otra mercadóloga y desde hace dos años tienen una empresa de mercado digital. Por experiencia propia, ambas saben lo difícil que es darse a conocer y pensaron en un directorio. Con la intención de que los emprendedores puedan tener un espacio en la web, fue que empezamos a crear. Creyendo hacer solo un directorio, pues surgió realmente una plataforma un poquito más amplia donde ya puede haber una interacción entre el cliente, el emprendedor. Muchos emprendedores ni siquiera tienen acceso a internet. Encontrarlos en la web resulta una tarea muy difícil. Que todos podamos tener ese espacio donde nos encuentren fácilmente. Con un nombre conocido que identifica la naturaleza de los guatemaltecos, la plataforma ofrece facilidades para encontrar el servicio o producto que busca. Nosotros, pero muy guatemalteca, vemos, le hacemos chapines chispús. ¿Y cómo sale el lobo? Pues tenía que ser muy chapín también. Entonces nos pusimos a ver los tejidos típicos y un montón de cosas que fueran con lo guatemalteco. Sale de una parte de un tejido típico. Este espacio virtual acaba de ser lanzado en Guatemala y puede ser de beneficio para emprendedores alrededor del mundo. Pueden también pertenecer al blog. Vamos a tener un área de blog donde pueden contar su historia o algo relacionado con su empresa. La mercadóloga detalla cómo puede utilizarse para encontrar lo que busca. Es bastante sencillo, simplemente ponen www.chapineschispudos.com. En la parte de arriba sale agrega tu emprendimiento. Ahorita por lanzamiento tenemos tres meses gratis en donde pueden ver y utilizar la plataforma. Entonces hay que empezar a pensar como un consumidor, cómo me va a buscar la gente a mí dentro de esta plataforma. Entonces nosotros tenemos un ejemplo que usamos, ¿verdad? Entonces viene y dice, yo quiero un collar de piedras. Entonces yo como consumidor voy a poner piedras, ¿verdad? Entonces al pensar en esto, así es como yo lleno el perfil. Y con solo digitar la palabra clave, también pueden buscarse muñecos, plantas, fideos y miel entre una gran variedad de productos. El costo de estar en la plataforma mensual luego de los tres meses es de 50 quetzales. Entonces nos dijeron, y ustedes van a vivir de la caridad, ¿verdad? Entonces realmente no, no vamos a vivir de la caridad, pero queremos ayudar. Lo que buscan son emprendedores de calidad que puedan ofrecer lo mejor para evitar perfiles falsos. Entonces nosotros queremos darle este espacio a los emprendedores para que realmente se puedan dar a conocer.